Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y son lecturas extemporáneas, solamente cuando las veas. Si las ves hoy, pues hoy será quizás que te resuene. Pero a lo mejor hoy no te resuena a ti, y dentro de una semana o dos semanas probablemente te pueda resonar. Por eso, por tal motivo, es que yo no le coloco fecha a estas lecturas. Vamos entonces a ver cómo se está sintiendo hoy día esa persona de tu interés. Cómo se está sintiendo para contigo, para con la relación o la situación. Y qué siente en este momento por ti. Vamos a ver la verdad de la verdad. Aquí vamos a sacar la verdad de la verdad e inclusive una energía tuya. Para ver cómo estás tú también con respecto a esta situación. Entonces, con mucho cariño, amor y respeto. Vamos a ver aquí, para ti, esta lectura. En el nombre de Dios. Vamos a ver esta carta. Aquí hubo una ruptura definitivamente. Esta persona lo tiene muy claro. No ha dejado de pensar en esa bendita ruptura que se hizo. Esta es la trama, imagínate tú. Pero la trama me sale con copas. Esto significa, voy a poner un momento el ventilador. Un segundo. Si sienten un poquito de ruido con el ventilador, pues me perdonan, me excusan, excuse me, pero necesitaba un poquito de aire. Les venía diciendo que esta persona tiene todavía en su radar, en su mente, porque esta es la energía que rueda alrededor de esa persona. Es como decir la trama, es mente, corazón, alma, cuerpo. Todo lo que está alrededor de esa persona es esta energía. La energía de que esta relación se terminó. ¿Hay tristeza? Yo diría que sí. Yo la siento. Yo siento que hay tristeza de la parte de esta persona. Vamos a ver qué te quiere decir entonces. Vamos a sacar aquí una carta. A ver qué es lo que está pasando con esta persona. Qué te quisiera decir de esta persona con esta ruptura que hubo, ¿no? Y luego vamos a ir sacando lo que siente el día de hoy. Vamos a ver este mensajito aquí. Te dejó. Se fue. No hay duda. No hay duda de eso. Pero ahora está regresando. Ahora todo se reinvierte. Deja que luche. Tú no te muevas. Ya de una vez te lo están diciendo. Tú no te muevas. Tú no, ni, bueno, nada, no luches. Deja que sea esa persona quien realmente tome ahora la batuta. Porque si se fue, si fue esa persona la que te dejó y ahora está regresando. ¿Por qué tú crees que está regresando? O mejor dicho, ¿por qué tú crees que está saliendo esta carta invertida? Porque en verdad ya se le olvidó esto. Pues todo lo contrario. Ya el mismo mensaje lo está diciendo. Que esta persona se fue, te dejó, te abandonó, se fue con alguien o se fue solo o sola. Lo que haya sido. Pero ahora tiene el deseo o le estás o está sintiendo la necesidad de querer entrar otra vez en la relación. Ahora todo se le está reinvirtiendo. O por lo menos ese es el consejo que te estuvieran dando de una vez las cartas o los oráculos o los mensajes canalizados. Entonces, deja que luche esta persona. Fue la que se fue. Tú ni te muevas. Ahí te lo están diciendo. Vamos a ver tu energía. ¿Cómo está tu energía con respecto a todo lo que te acabo de decir? Vamos a ver esa energía. ¿Cómo está? Entonces, saquemos una cartita por aquí para ti también. Y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir estas cartas. Energía. La energía refiriéndose pues a lo que acabamos de hablar. Ah, pues. Se me voltean estas cartas. Vamos a seguir sacando. Ahí se me volteó una, pero igual la voy a... Ok. Aquí, mira. Se me cayeron dos. Mira, se me cayeron dos y voy a tener que tomarlas. No me queda más remedio. Vuelve y me sale la misma carta que te salió a ti. Tú estás también bien pendiente de esa ruptura que se hizo. Pero también estás pendiente en este regreso que puede estar llegando. Tú sabes, en el fondo, tú sabes o deberías de saber que esta persona va a regresar. Ya de una buena vez te lo está diciendo aquí este mensaje canalizado que te tengo. Esto no es un mensaje por dar un mensaje. Esto es un mensaje que tiene que ver justamente con esta situación. Entonces, al igual que esa persona, los dos están pensando en esa ruptura. Hay copas. Aquí hay copas. Y esto significa, vamos a decir así, como digo, el hecho de que como hay tantas copas aquí, ya son tres cartas de copas. Aquí hay amor todavía. Aquí hay entre ustedes todavía amor. Al menos, ¿qué te puedo yo decir? Al menos tú estás esperando a que esa persona regrese. Aquí la estoy viendo. Tú estás esperando a que esa persona regrese definitivamente. Tú sientes en el fondo que quizás esto no se ha terminado. Tú estás sintiendo en el fondo que a lo mejor esto no se ha terminado. Se fue, te dejó, pudo haber pasado cualquier cosa. Siempre, a mí siempre me gustaría como saber, pero es que son tantos los motivos por los cuales una persona terminó con otra, que a mí me gustaría siempre adivinar. Pero ya eso, como te digo, lo estaría yo como individualizando. Pero sí que me gustaría saber, en todo caso, un motivo fundamental por la cual esta persona se fue. Porque aquí no podemos preguntar si esta persona vendrá. De hecho, va a regresar. De hecho, aquí ya lo estamos viendo. El problema es por qué se fue. Eso sería lo más interesante saber. ¿Por qué se fue? ¿Qué motivo hubo o qué motivo dio esta persona? O diste tú para que esta persona te dejara. Y que ahora está regresando. Esto es definitivamente un ex. Sinceramente te lo digo. Un ex que está cayendo en el 80% de esos ex que regresan porque no sabían lo que estaban sintiendo. Porque ahora se dieron cuenta. Porque pasó algo. Porque en la mitad del camino entendieron que para allá no era, sino para acá. Y tú estás entendiendo realmente que después de esa ruptura hay probabilidad de una esperanza de que esta persona regrese. Tú tienes la esperanza de que esta persona va a regresar. Así que te lo digo. Así que mantén esa esperanza, pero también te advierto o te aconsejo. Espera sin esperar. Suelta para que esto se pueda dar. Vamos a ver entonces a esta personita. En verdad, cómo está su mente. Primero que nada, su mente. Mira, copas. Le siguen saliendo copas. Significa definitivamente esta persona está muy entusiasmada con el hecho de querer volver. Esta persona creo que en el fondo sabe que va a regresar y que tú le vas a recibir. Esta persona entiende y sabe que regresa y que tú le estás esperando. ¿Esto tiene algo de malo? No. No tiene nada de malo. Nada que ver. Tú la estás esperando o lo estás esperando porque tú la quieres o lo quieres. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Solamente que a la hora, es otro consejo, a la hora de tomar acción de nuevo, hay que saber hacer un plan diferente para que los resultados sean diferentes. Porque hacer las cosas iguales no puedes pretender que venga algo diferente al final. Entonces, un entusiasmo que tiene esta persona en su mente porque ya está preparando, está como preparándose para una vuelta. Yo diría que esta vuelta tiene poco tiempo, esto le queda poco tiempo, poco tiempo para que esta persona regrese. Así que te lo digo. Seguimos. Y mira, si es cierto, es una persona que está dejando esa fuerza, como decir, está soltándose. Está como diciendo, me rindo, ya no puedo más. Yo necesito regresar. Ese león fiero que yo tenía en mi corazón, que me estaba, vamos a decir así, que me empujó a dejar la relación, que hizo que me fuera, esa fuerza que me dio algo o alguien para irme, ya lo estoy dejando, ya estoy rindiéndome ante esa fuerza. Entonces, estamos viendo, pero esta es una persona que sabe que ahora le toca luchar y bien duro por esta relación. Vamos a ver aquí. Mira, pues, aquí estamos viendo a la persona. Esta persona estará, este es el camino que se abre, este es el camino. Esta persona regresa con sus victorias y con sus derrotas a cuestas. Esta persona viene a ofrecerte quizás una corona de laureles, o sea, viene a ofrecerte la victoria. ¿Cuál es esa victoria? ¿De qué victoria estamos hablando, Carmen? La victoria de la que estamos hablando es que luchó contra ese león fiero que tenía en su corazón y terminó por rendirse. Rendirse ante la idea de que tiene que regresar. Te dejó, se fue, pero ahora está regresando, ahora todo se le reinvierte, ahora tendrá esta persona que luchar, porque esta persona está, como decir, en la batalla, a luchar, y tú, en verdad, ni te muevas. Tú sabes que va a regresar, tú no tienes por qué preocuparte, tú sabes que va a regresar. Y si mira, es alguien que en verdad le ha costado, inclusive no ha sido tan rápido, tampoco es que esta persona se fue y ya llega. Le costó en su momento y mucho tomar la decisión. ¿Y por qué? Porque cuando se fue esta persona, se fue confundida. Cuando esta persona se fue, se fue sin saber lo que sentía. Cuando esta persona se fue, se fue quizás sintiendo que ya aquí no había amor o que ya el entusiasmo se acabó. Pero que te cuento y que crees que con la distancia que se produjo acá cuando se fue esta persona, inmediatamente esta persona lo que hizo fue que empezó a entender realmente lo que estaba sintiendo. Por eso te dice aquí el mensaje canalizado. Te dejó, se fue, pero ahora está regresando. Y tú lo sabías, tú sabías desde el principio, o tú lo sabes, o quiero decirte, esta persona va a regresar, aunque no lo estés viendo ahorita, porque repito que estas son las energías del día de hoy, esta persona tiene estos planes en su mente, en su corazón. ¿Estamos claros? Vamos a ver qué mensaje te pueden estar mandando a ti, acá. Vamos a ver aquí un mensajito que puede haber para ti. A ver qué mensaje te pueden mandar. Estos, 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 este, este tarot. Vamos a ver qué mensaje te mandan. Qué barbaridad, chica. No tienes por qué preocuparte. Tú estás más seguro, más segura, que esto va a ser así. Mira la cantidad de copas que salieron, ¿vale? Vamos a ver aquí. Sí, mira, 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 mira. Te están diciendo, y esto me lo están rectificando con esto. Deja que luche. Tú ni te muevas. Esto significa stop. Este caballo de reconciliación, porque esto es una reconciliación, lo que puede estar viniendo, que no venga de tu parte. Que dejes que si esa persona, ¿quién luche? Y es otro, otra carta de copas. Yo te pregunto, ¿tú crees que esta persona tiene, no tiene amor en su corazón? ¿Tú crees que esta persona ha dejado de quererte? Todo lo contrario. Esta persona, una vez que se fue, empezó a sentir todo lo que tenía que sentir. Empezó a darse cuenta de todos los sentimientos que tenía dentro. Y que por cualquier motivo, circunstancia o razón, no los pudo exteriorizar a voz populi, a sus anchas. Bastó y sobró que esta persona se fuera. Bastó y sobró que esta persona te dejara, para que comenzara entonces, como decir, a entender muchas cosas. Hacer esa regresión sentimental. ¿Y por qué crees tú que ahora estará regresando, según el mensaje canalizado que hay acá? ¿Por qué crees tú que estará regresando? ¿Por qué? ¿Porque se le olvidaron unos zapatos? ¿O porque se le olvidó un corta uña que lo dejó en el baño? ¿O por qué qué? ¿O por qué se le olvidó una factura que tenía que pagar? No. Es porque quiere regresar de nuevo a estar contigo. Porque hay un gran entusiasmo en su mente de un regreso. Porque siente que se abandona, que, como digo, que pierde esta batalla. Esta batalla al irse la pierde y sabe que se entrega de nuevo a ti. Entonces viene con todas sus derrotas a cuestas, con todas sus victorias a cuestas. Viene de nuevo a buscarte. Pero si te dicen de una buena vez, quédate tú tranquilo o tranquila. Deja que sea esa persona quien luche ahora. Deja que sea esa persona quien te demuestre verdaderamente lo que estás sintiendo y para lo que está viniendo. Vamos a ver aquí un mensajito, otro mensajito de esa persona para contigo. Porque estos sí fueron mensajes canalizados. La posibilidad de lo que pueda pasar y del por qué está llegando. Entonces está llegando porque se dio cuenta que te quería. Es sencillo. Es el ex o el fili fili que está en el 80% de la probabilidad. Ya tú sabes cuál es el 80% y el 20%. Ya yo lo he explicado en otros videos. Vamos pues. Vamos a ver este. ¿Qué dice esta carta? Mensaje de amor y confesiones. Obsesión. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Viste la cantidad de cosas que suceden. Viste la cantidad de situaciones que se presentan. Viste el por qué una persona se va y de repente regresa. Este es claramente el porcentaje de fili fili. O de ex que se van sin saber lo que quieren. Se van detrás de algo o de alguien. Se van con una ilusión. Se van con los ojos empañados en alguna mentira. Se van, como decir, con los ojos vendados. Pero luego a la mitad del camino empieza a caersele la venda y se dan cuenta de muchas cosas. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Tómalo pues. Otro mensaje más. Otro mensaje más para ti de la parte de esa persona. Y ya tú sabes, mantente frescolita, mantente light, mantente como una lechuga. Sigue tu vida, sigue tu progreso que esta persona va a regresar. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo prometo. Lo único es que tienes que esperar. No sé cuándo porque, repito, yo no soy amiga de estar hablando del tiempo ni nada. Yo no. No. Vamos pues. ¡Ha vuelto! ¡Woohoo! ¿Qué pasará ahora? ¿Te das cuenta? Te dejó. Se fue. Pero ahora está regresando. Ahora todo se reinvierte. Deja que luche. No te muevas. Quiero que veas este mensaje y que te lo grabes. Lo quiero, quiero que lo metas en tu cabeza. Métete este mensaje en tu cabeza. Bueno. Ahí te estoy dejando entonces, pues. Ni modo. Vamos a ver aquí otro mensajito. Me faltó. Me faltó un mensajito por aquí para ti también. Vamos a ver qué otras cosas están diciéndote aquí. Qué cosas hay. Qué más cosas se ven. Qué otra energía podemos estar viendo por aquí. Vamos a ver. Sí. Se está moviendo. Hay que moverse. Como decir. Mueve. Y tú también muévete. Muévete en el sentido de que esperes sin esperar. De que sigas adelante. De que hagas tus cosas. De que te pongas bien. De que tengas mucha alegría. De que te entusiasmes. Porque lo que va a venir, ya tú lo vas a ver. Y te vas a quedar con el ojo cuadrado cuando veas esta situación. Cuando veas que esto está sucediendo, me lo vas a decir en los comentarios. Seguramente que sí. Recuerda. Esto es cómo se siente hoy esta persona. Esto no quiere decir que ya llegó. Sencillamente cómo se están preparando los acontecimientos para un futuro regreso. Así que ahí te estoy dejando con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Chao, chao.